Mi gente, bienvenidos, sean todos una vez más a este canal de Alfie Tavares. En el día de hoy me acompaña uno de los íconos durísimos de las redes sociales aquí en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, mi hermano Andy Chou. ¡Ay, chévere! Dímelo, 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 Alfie, dímelo, Alfie. Y en el día de hoy vamos a hablarle a todos ustedes de cómo nos hicimos famosos. Hay que aclarar que fama y conocido no es lo mismo. Popularidad. Popularidad. Exactamente. Popular, porque, miren, la fama viene con dinero y nosotros somos pobrecitos. ¡Ay, mijo! Esa es otra cosa. De eso vamos a tocarlo más adelante, esos puntos. Que hay gente que cree que uno está bañado en papeleta. Tú tienes tu pecha para que me dejen algo ahí. El ser se lo vamos a dejar abajo y el quick pay para que hagan los aportes también, sí. Claro. Cuéntame, Andy, ¿cómo anda todo? Marito, mira, es bueno que nosotros toquemos este tema. Ahora que de la fama, de la vaina, porque la gente confunde mucho esto de la fama con ser popular, ¿verdad? Sí. Y qué chévere que nosotros hagamos este tipo de podcast, porque aquí la gente se va a desahogar. No, que de hecho, de hecho, en nuestro primer podcast, para este canal, que yo anteriormente había anunciado en la comunidad, le pregunté a mucha gente, hice una encuesta, le pregunté que si le gustaban los podcasts. Muchos dijeron que dependía qué tipo de contenido es, más o menos. Pero hay mucha gente, muchos de ustedes están interesados en saber la vida de uno, cómo es detrás de todo, cómo nació en los proyectos, tú sabes. Ah, ¿ustedes no sabían que Alfie y yo dormíamos juntos como hasta los 18 años? Efectivamente. Todavía. Que si hubiésemos estado allá, estuviéramos durmiendo juntos todavía, fácilmente. Para que lo sepan, miren, nosotros compartíamos habitación. Y como hermano, ¿verdad? Siempre hemos sido, qué sé yo, uña y mugre. Muchísimas anécdotas que nosotros quisiéramos contarles. Pero no vinimos a eso, pero eso tiene algo que ver con lo que nosotros somos hoy en día. Claro, claro. Ya cuando hablamos de ser famoso, para ya entrar en contexto a eso. Señora, la fama no es lo mismo que usted ser conocido o usted ser popular. Por ejemplo, el que es famoso es una persona que va a un restaurante y no puede comer tranquilo. Efectivamente. Un Romeo Santo, un Eminem, una gente que no puede comer tranquilo porque la gente está encima de ellos tirándose fotos. Un Baboni. Un Baboni, un Kim Kardashian. Esa es una gente para mí famosa. Sí. Ahora nosotros que venimos cayendo en otro renglón que es de ser conocido y no tan conocido, porque si nosotros no vamos a, qué sé yo, a China, no nos va a conocer nadie. No, no, imposible. Si nosotros vamos a Ecuador, tal vez una gente, tal vez una gente nos va a conocer. O sea, nosotros somos conocidos, para aclarar, en el ámbito de los dominicanos, ¿verdad? El ámbito hispano. Latín, urbano, hispano, hispano de la ciudad de Nueva York. Eso es correcto. Más bien. Quizá bien. Me ha pasado que yo me he ido a Góltimo y me conocen por allá. Sí. Me he ido a qué sé yo quién y me conocen por allí. Sí. Pero no es de que como que la gente se va a volver loca, tampoco va a ver a uno. No, 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 no. Muchos sí te demuestran el cariño y el aprecio desde que te ven, te piden una foto, o que cómo está tu familia. Bueno, lo que tú demuestras en la red, en verdad, ¿no me entiendes? Pero en realidad se siente el cariño de la gente y es bonito, es bonito. Mira, vamos a comenzar aclarándole a la gente que nosotros venimos de Santiago, República Dominicana. Somos hermanos de sangre, para los que no nos conocen, hermano Andy. Y yo, pues, venimos en el ámbito, digamos, artístico. Siempre nos ha gustado el arte, nos ha gustado crear, nos ha gustado la, bueno, la fama. La idea de estar en lo popular. La idea de ser popular. Correcto, ya. ¿Me entiendes? Porque la fama no es, porque ya aclaramos que la fama viene con el dinero. Entonces, desde los años ya, yo diría que yo comencé con esto de querer ser popular desde el año 1997, donde inicia ya un Alfie Tavares con, digamos, con 18, 19 años, querer darse su vueltecita por las discotecas, que querer ser amante de lo que es la videografía, la fotografía, que para ese hecho no había muchos, muchos, no había condiciones. Muchas condiciones, muchas condiciones, muchas condiciones monetarias para uno comprar su cámara y todo eso. Pero siempre como que me visualicé en eso. Que de hecho, de hecho, mi abuela siempre vio esa visión en mí. Y siempre me decía, Alfie, yo algún día me gustaría comprarte una cámara para que tú hagas trabajos fotográficos y de video. Y sí, y ella tuvo esa visión en mí. Y hoy en día, pues, puedo decir que vivo técnicamente de las redes sociales. Claro, yo recuerdo también que yo me dio con ser cantante en eso de los dos mil y pico. Sí, 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 claro. Me dio con ser cantante, me dio con lanzarme. O sea, señores, nosotros somos hoy en día youtubers, pero nosotros nunca pensábamos en la vida que íbamos a caer en este renglón. Porque para mí, yo hoy en día estuviera siendo el cantante más cantante de los cantantes. Claro. Me dio con ser cantante. Y lo bueno de todo esto es que nosotros cada proyecto que iniciábamos lo hacíamos juntos. Yo empecé un ejemplo a cantar de que es reggaetón. Y para el colmo de los colmos, el supuesto productor mío era Alfie. Nosotros teníamos una computadorita donde, en esa computadorita, Alfie, que hacía pita. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo creo que fue... Fruity Loop. Fruity Loop, que bajaste ahí, te fuiste a punchar. Y con esa porquería de pita, yo le escribía una vaina por encima. Y nosotros empezábamos y grabábamos videos de un celulancito que teníamos. O sea, nosotros soñábamos ya con que la gente nos conociera. Claro. Empezamos con eso de la música. Luego yo pasé de Urbano, pasé a Bachata. ¿Te acuerdas? Sí, sí. O sea, Alfie siempre estuvo ahí que yo iba a ser tu segunda voz. O sea, la idea era nosotros estar en lo popular hasta que obviamente nosotros caímos en esto. Ahora, ¿cuándo tú te diste cuenta tú de decir, coño, yo creo que yo la puedo aplicar en esta vaina? Bueno, ¿qué te digo? Ya después que yo llego a Estados Unidos, yo comienzo a trabajar. Ya tengo un pequeñísimo ahorro. Y digo, bueno, déjame comenzar en esto de la fotografía. Hago una inversión de 300 dólares que para ese tiempo no había condiciones para comprarla. Pero la hice porque me gustaba, era una pasión, sentía que era una pasión. Y comencé ya a trabajar en las discotecas. Comencé haciendo fotografías técnicamente sumamente baratas. Porque uno lo que hace es que para entrar en ese ámbito uno tiene que darse a conocer primero. Entonces, nada, después de eso ya me fui dando a conocer en la discoteca. Creé un proyecto que se llamaba Otro Nivel, para los que no lo saben. Otro Nivel fue una página muy conocida en la ciudad de Nueva York. Y esa página tuvo un boom en su momento. Muy buena. Cubría muchas discotecas en la ciudad. Cubríamos lo que era la parte de la fotografía, la videografía. Íbamos a la discoteca, le hacíamos el aparataje como le gusta a la gente. Y como hay muchas páginas hoy en día que han sido exitosas también. Pero ya luego de que llega la pandemia, pues ya todo cerrado y todo eso. Pues ya eso lo pausamos a un lado. Que fuiste tú también parte de lo que fue un proyecto de Otro Nivel Podcast. Que lo hacíamos todos los miércoles. Entonces, también iba subiendo, iba poco a poco escalando en esto del ámbito de la farándula aquí en Nueva York. Digo, en Nueva York ya no hay, estamos aquí en Pensilvania. Luego de esa pausa, yo decido una mañana, cesa lo que es la pandemia y decido irme donde mi suegro. Ya ahí, cuando llego donde mi suegro, mi suegra me dice, vamos a dar una vueltecita, vamos a caminar un poquito por un área aquí en Queens, que es un área muy bonita. Y yo le dije, ah, pero ese es el área de los millonarios, donde viven los ricos allá. O sea, y ella, bueno... Donde los supuestos ricos. Sí, no eran ricos. O sea, yo digo que todavía, todavía es un área de ricos, porque un área donde una casa cueste 5 millones de dólares... Claro, claro. ¿Qué tú tienes que hacer? Claro, claro. Una persona regular... Bueno, vive incómoda, porque acuérdate también que allá, donde quiera que tú te mudes, por ejemplo, tú puedes hoy en día tener tu casa, y tú la hayas comprado por 300 mil, 400 mil, un ejemplo. Sí. Pero ya en 20 años, la casa te va a costar 4 millones. Efectivamente. O sea, no se sabe cuándo esa gente compraron esas casas también. ¿Tú me entiendes? O sea, comparadamente, para mantener una casa así también, hay que tener billetes, pero tú sabes dónde viven los ricos, los ricos, los ricos. No, no, no. Los ricos de Nueva York viven en Hampton, para allá arriba. También hay unos en Tribeca, en Manhattan, y así sucesivamente. Pero yo no tenía esa idea para ese tiempo. Claro. ¿Me entiendes? Para mí, un rico es una gente que vive en una casa de par de millones de dólares, que la puede pagar y que tiene un buen trabajo. O sea, que gana buen dinero. Pues, técnicamente, yo lo que hice fue que agarré mi cámara y le dimos para allá caminar. Cuando fuimos caminando, hicimos el video, yo le mostré las casas, le mostré todo. Subo el video a YouTube. Y ese video, tengo para decirte a ti, que no tuvo un auge tan grande al principio cuando yo lo publiqué. Ya luego de dos meses, yo me levanto una mañana y veo todo esto vivo y todo este comentario. Yo dije, levanto a Catherine y le digo yo, mi amor, mira, 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 todo este comentario. Yo creo que ya me llegó el momento de yo hacerme popular, hacerme famoso en las redes. Y efectivamente, Andy, después de ese video, todo cambió. Pero hay mucha gente que no saben que yo creé mi canal en el 2017. O sea, yo creé mi canal haciendo videoblogs con mi familia, que iba a Hondipo, que iba a los supermercados, que iba a las tiendas, que un día en la casa haciendo cualquier comidita. Y tomé esa pausa de 2017 a 2020 por el hecho de que yo no veía resultados. O sea, la depresión que le cae a uno como creador, ¿tú ves? Entonces ya dije, bueno, no voy a seguir en esto porque lo que estoy haciendo es perdiendo el tiempo y voy a soltar todo. Pero ya luego, en el 2020, cuando todo el mundo comenzó a ver contenido, que fue que estaba todo el mundo trancado por la pandemia, ¿tú me entiendes? Que no hacía más nada que ver televisión y jugar videojuegos. Pues ahí fue donde el canal mío subió y eso fue un boom. Mi gente, nosotros tenemos muchísimas anécdotas que si ustedes nos siguen apoyando con los podcasts en este canal, nosotros les vamos a traer muchísimos podcasts porque hay muchas cosas que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, él me hicieron los 300 dólares de la cámara y ahora yo recordando, eso me vino atrás, de que nosotros vivíamos juntos en un tiempo, tipo 2010, 2011, por ahí vivíamos juntos, Alf y yo, aquí en Manhattan. Bueno, en Manhattan. Y ustedes pueden creer que si yo iba, por ejemplo, a la bodega, a la bodega, a comprar una soda. Ay, ay, ay. ¿Escuchen esto? Ay, 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 ay. Si yo iba a la bodega a comprar una soda y un bicocho, digamos, con el dinero de ambos, ¿verdad? Y sobraban tres centavos. Y él me lo prestaba. Él me prestaba un dólar y yo le daba para atrás los 97 centavos. Él me decía, me debe tres. Señores. Señores. Ey, ey. Me debe tres centavos. Oye. Tres centavos. Ey, yo quiero que ustedes sepan algo. Él me dijo. Oye, yo quiero que ustedes sepan esto. Tres centavos. Es que hay un sistema. Cuando uno viene de Santo Domingo, uno viene calculando esos pesos en dólares. Ay. ¿Tú me entiendes? Entonces. El dominicano pasa nada de eso, brother. Tiene que pasarle un par de años. Sí, sí, un par de años. Cuando uno llega, eso es decir que tú vas a la bodega, mira, ¿cuánto cuesta esa papita? Que te dicen que dos dólares. Que tú dices, ay, ciento y pico en Santo Domingo. Exactamente. No me la voy a comer. Exactamente. Entonces, nosotros íbamos a la bodega, nos comprábamos algo. A veces me tocaba pagar a mí, pero yo le cobraba los tres centavos. Porque si ustedes calculan los tres centavos en Santo Domingo. De tres en tres. Se llena un pollo. ¿Cómo cuántos son tres centavos? Es un dinero. No centavos. No centavos. Para ese tiempo era un dinero. Pero de tres en tres. De tres en tres. ¿Tú te imaginas? Entonces yo, yo humildemente quería mi dinero para atrás. Y él no quería que yo le cobrara los tres centavos. Miren, como todo hermano, nosotros discutíamos, nosotros peleábamos. Porque no es igual que en las relaciones. Enemigos. Una gente que vivan juntos. De semana y todo. Y una gente que vivan juntos. Lo de menos es que se haga un enemigo un día y que pelee un día. Usted no se imagina la cantidad de veces que nosotros rompimos cama peleando. Enemiguitos y nos dejamos. Ya era en cuatro vlogs que estaba en la cama. En cuatro vlogs ya. O sea, llegó un momento que mami dijo, no, hay que comprarle un frame, una base de hierro a ustedes. Pero al final del día, oigan esto, los enemigos más raros, que se mataban en el día y tenían que dormir juntos a la noche. Bueno, eso sucede mucho. Hoy en día también con la pareja, a veces tan bravo. A veces tan bravo y se dan la espalda. ¿Por qué ustedes? Ustedes dicen, pues no aguantar un cuenito, una vaina, pues no perdonar un cuenito. Dicen que no pueden dormir con su pareja. Por favor, si nosotros lo hacíamos. Y miren hoy en día cómo estamos. Señores, yo conozco gente que se han acotado bravo y no han amanecido. Y eso es un cargo de conciencia grande. Miren, si usted tiene su pareja de toda la vida, ¿verdad? Tiene muchos años con su pareja y su pareja puso un huevo por ahí. Sí. O lo que sea, cometió algún error o hizo algo que usted lo molestara. No se acueste sin por lo menos darle un beso y un abrazo a su pareja. Sí, sí. Decirle buenas noches. Conozco muchos casos de personas que se van a la cama bravo con su pareja o lo dejan ir al trabajo, lo dejan ir de la casa bravo y esa persona nunca más regresa. Y yo creo que esas son una de las muertes más dolorosas. Claro. Porque no te dio tiempo a ni siquiera decirle buenas noches o despedir. Sí. Andy, tú sabes que ya que hablamos un poquito de cómo yo me hice popular en las redes, que fue una sorpresa para mí porque después de eso la comunidad, que de hecho le agradezco a todos por el apoyo, denle like a este video, comenten también. Yo tengo una duda. ¿Cuál? ¿Cómo tú te hiciste famoso? Mira. Popular, popular. Popular, popular. Sí. ¿Cómo fue esa vaina? Alfie, yo dije en muchas ocasiones lo que pasó con un canal que yo tenía del niño mío porque siempre me gustaba como grabar y toda esa vaina, pero no tenía de hecho la cabeza de que como que iba a ser youtuber porque lo mío era el artista. La gente, el que me conoce de verdad sabe que yo hago composiciones brutales. Bachatero. Sí. Bachatero. Bueno, le voy a dejar las imágenes aquí para que vean el link y todo eso. Se lo voy a dejar por abajo. Sí, compositor de bachata. Y el canal de Andy también. Claro, de bachata, de vaina urbana, incluso a Crazy Design le he compuesto canciones. Claro, claro. Este, y siempre como te dije que estaba envuelto en esa vaina, pero hubo algo que yo dije, soy famoso y a que tú no sabes qué fue. ¿Qué fue? O soy conocido. Es más, yo dije, mi proyecto va a funcionar 100%. 100%. Y a que tú no sabes quién me dio ese empuje de que mi proyecto funcionara. A ver. Tú. No joda. Sí. Yo. Te lo estoy diciendo. Mira, esto no lo sabía ni siquiera él. Yo no lo sabía, no. Real, real. A que tú no sabes por qué. ¿Por qué? Qué bueno que tú mencionaste el proyecto de A Otro Nivel. Sí. A Otro Nivel tenía un proyecto muy bonito, muy encendido. O sea, cuando se hablaba de típico en la ciudad de Nueva York, se hablaba de A Otro Nivel. El que sabe, sabe. ¿Qué pasa? A Otro Nivel estaba tirando muchas fotos en la discoteca, haciendo muchas promociones y buscándose sus chuchelitos. En ese entonces, tal vez no eran un millón, pero se estaba buscando bien. Me estaba yendo bien. Yo, como hermano, yo veía todo eso y yo me interesé en yo decir, yo quiero aprender a hacer fotografía, pero a mí no me gustan las fotos, mi hermano. O sea, yo no soy, hay mucha gente que nada se empieza a bailar. A mí no me gusta nada de eso. El que va a mi perfil quizá se encuentre un día con una foto mía, pero yo no soy de que está me tirando fotos, de que a la cosa, de que a mí, nada de eso. A mí no me gusta nada de esa vaina. ¿Qué pasa? Yo le digo a Alfie, Alfie, necesito aprender a tirar fotos porque estoy en baja, estoy de culado. Necesito aprender a tirar fotos para yo meterme también en el ambiente y que tú me mandas para la discoteca a mí, porque ya él tenía un equipo, él mandaba gente para la discoteca a tirar fotos y toda la vaina. Y yo dije, necesito que tú me incluyas ahí porque tengo hambre. Tenía mi trabajo, obviamente, pero todo el que tiene su trabajo quiere un extra. Algo extra, nunca cae mal, claro. Le digo, quiero emprender, quiero lanzarme y toda la vaina. Y él siempre como que estaba bien sin otra vaina y me decía, sí, pero espérate, pero que allí, que para aquí. Y digo yo, está bien, no hay problema. Me incluyo en el proyecto de a otro nivel a hacer vaina en la calle, ¿te acuerdas? Hacíamos encuestas en la calle, pero para tu canal. Yo no tenía canal cuando eso. Y yo sabía que yo me desenvolvía bien. Tú mismo me decías, loco, te desenvuelves bien. Tenía como esa jocosidad. Esa jocosidad. Y íbamos a la calle y le preguntábamos a la gente, mira, por ejemplo, ¿tú crees que el Omega lo van a soltar? Decía yo, ¿cuánto? Y yo saltaba con lo que era la vaina, que todo el mundo decía, mierda, qué bacano. Resulta que un día yo hago un video para mi canal de YouTube, que fue mi otro hermano grande, que me dice, loco, créate un canal y haz todo tu vaina, que tú das para eso. Y yo me pongo a hacer video. Y yo veo que cuando yo subí el primer video, al otro día tenía 80 views. 80 views. Pero, ¿cómo no? Si yo se lo voy a mandar como así. A las 80 gente lo mandaste tú. ¿Cómo no? Si yo lo forzaba. No había un miembro familiar. Güey, lo viste, lo viste. Eso era cada cinco minutos. Por favor, lo viste. Le puedo dar la gente, por favor, ya. Es increíble. Te puedes suscribir, por favor. Y es increíble que la gente de una son las que no apoyan. No, no apoyan, bro. No apoyan. Pues resulta de que cuando yo hago ese contenido, yo digo, mira, este contenido a mí quizás me vaya a dar resultado. Vamos a esperar. A ver, la gente me está diciendo, si lo vi loco, está duro. Pero yo sabía que no lo habían visto. No eran de corazón que te lo habían visto. No era ni que como que me tiraban, ni que está duro, que qué sé yo cuánto. Hasta que yo recibí, al tercer video, una llamada de este señor, diciéndome, loco, qué vaina madura. Tú te vas a pegar por ahí. De hecho, te tengo una propuesta. Digo yo. Una propuesta. Una propuesta de Alfie Tavares. ¿Cuál será? Dice él. Vamos a grabar los videos para mi canal de a otro nivel. Y no vamos a repartir 50, 50. ¿Te acuerdas? Ah, sí, yo me acuerdo. Sí. Ya, la verdad es que uno no se acuerda mucho, pero sí. Y ahí yo dije, Miguel, que en esta vaina va a ser un boom. Porque yo sabía lo organizado que este tipo trabajaba. Sí. Que lo que él le ponía a la mano, la vaina funcionaba. Y yo dije, va a funcionar lo mismo. Oye, eso fue como que me llamaron a la zona. Se te prendió el ojillo. Yo dije, tengo que apretar, pero feo, porque la vaina va a funcionar. Levi visión, levi visión. En el tercero y en el cuarto, yo subí un video de Lo Insuperable y yo me acosté a dormir. Y al otro día tenía casi 100,000 visitas. Es una locura. Y yo dije, ¿fue él? Una locura. Mínimo, ¿fue el tipo? Una locura. Porque él sabía como que... Tuve la visión. Tú viste la visión. Y yo, a la semana, ya yo tenía más de 10,000 seguidores. Una locura. ¿Tú te acuerdas? Tú conseguiste esa placa de YouTube. En menos de un año. En menos de un año. En menos de un año, yo logré conseguir la placa de YouTube. Sí. Y yo dije, wow, todo pasó tan rápido que yo fui a República Dominicana. La gente se tiraba fotos conmigo. Yo no entendía. Yo decía, viache, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Hasta que ya hoy en día tenemos casi medio millón de seguidores. Sí, medio millón. Ha sido mucho sub y baja, en verdad, porque yo me he visto en muchas cosas de que yo he dicho, voy a dejar esa vaina. Sí. La depres que le dan a los creadores. Sí, la gente lo sabe, lo que pasa a un creador. Pero hay veces que los números no van, lo que tú trabajaste. No, y el empeño que uno le pone a un video de eso. Y la gente a veces se enfoca en una porquería que uno hace. Sí. Y yo eso no lo puedo cambiar porque eso está ahí. Sí. Pero también, si tú haces muchas porquerías, también jarta. O sea, es una cosa de que el creador de contenido que se lleva de eso se vuelve loco. Tú sabes. Pero sí, dentro de mi popularidad, yo debo de mencionar que hoy en día yo soy popular. Gracias, Alfie Tabá. No, estamos ativos, estamos ativos. Mira, yo no sabía ese dato, oíste, en realidad. Y te agradezco que me lo haya dicho frente a frente, aquí, delante de esta comunidad. Pero sí, yo tuve esa visión, siempre vi como esa jocosidad en ti, esa alegría y esa manera de expresarte que conectaba con la gente. Y yo dije, no, este muchacho es una estrella. Pero mira qué bonito eso de que tú comenzaste así desde tu, un cuartico técnicamente en tu casa, con algo verde atrás que yo recuerdo. Es más, la gente no sabe que yo me grababa de aquí para arriba y de ahí para abajo estaba en pantaloncillo. ¡En pantaloncillo! Estaba en pantaloncillo porque yo estaba en mi casa y la noticia regularmente era de una vez que yo la tiraba. O sea, algo que pasaba en las redes, yo de una vez me metía. Podía ser a las 2 de la mañana, porque eso sí es un fajador, loco. Podía ser a las 2 de la mañana y yo me lanzaba. Yo recuerdo. Y en muchas ocasiones Alfie me ayudó a editar mis videos, me ayudó a hacer miniaturas. Siempre hemos compartido la idea y por eso nosotros hemos traído los dos proyectos de la mano. Hasta que caímos en este podcast y nadie sabe, ¿verdad? Esperamos que ustedes nos apoyen para nosotros seguirles trayendo cosas de podcast. ¿Te da a ti vergüenza cuando te piden una foto en la calle? ¿Es real? A lo primero sí. Me daba un poco de impresión y me daba un poquito de vergüenza. Pero ya luego yo he ido entendiéndolo, asimilándolo de que es algo normal, que hay mucha gente ahí detrás que te admira, que admira tu trabajo, te lo manifiesta en los comentarios. Y eso es algo muy bonito. Y pues obviamente yo tengo mis fans. Yo tengo, así como yo tengo mis fanáticos, mis fans, o mis seguidores, como muchos los conocemos, yo también tengo gente que admiro y me gustaría tirarme una foto. O sea que eso va de la mano, tú me entiendes. ¿Y a ti te da vergüenza? Mira, a mí me da muchísima vergüenza. Todavía está. Todavía. Un hombre con casi 600 a mi gente. A esta altura de juego a mí me da muchísima vergüenza. No sé por qué, no se me ha quitado. Una gente viene y se me acerca a, tú sabes, yo le doy la foto, nos abrazamos, nos besamos, pero siento como que, oye, yo siento tanto el compromiso con la gente, de verdad, de que si una gente me tira una foto, yo no quiero que se vaya. Yo empiezo a preguntarle, bueno, que hay tu vida por aquí. Sí. Y tú tienes familia. No, porque hay un sistema. Porque yo me siento mi familia, tú sabes. Sí, uno se siente como la familia. En realidad, cuando los seguidores llegan, te preguntan. Bueno, en el caso mío, me preguntan por mi familia, me preguntan por el nombre de los tres niños y la esposa mía. Claro. Que de hecho, de hecho, nuestras esposas son parte de este proyecto. Muy. Porque no han tenido una paciencia brutal. Yo que hago ese contenido picante, la gente me dice, ¿cómo tú haces? Ajá. Todo es con consentimiento, todo es con permiso. Entonces, eso es un punto que mucha gente también no entiende, ¿tú me entiendes? Claro, son parte esencial de este proyecto. Y ahora, bueno, también que tú menciones eso, porque yo casi no ligo mucho lo que es mi familia. Yo lo trato de mantener como ese mi tesoro, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. A mí me pueden decir, Andy, tú eres un lo que sea, para no mencionar una mala palabra, que este canal es muy, muy virgen. En el del sí, en el del sí. En el del sí. En el del sí, en el mío, yo digo esto. Sí. Pero yo he tratado de mantener mi familia como, ok, Andy, es el malo. Aislada. Andy es el malo, su familia, yo muy pocas veces la subo, quizá de un año a un día ustedes deben ver una foto, pero la he tratado de mantener alejada al punto de que el día pasado nosotros fuimos al parque, llevo a los niños al parque, y cuando estamos en el parque que venimos, vienen tres personas que quizá cuando tienen a ver el contenido uno no sabe, vienen ya una señora mayor con dos hijos, venían ahí, y un muchachito chiquito, venían ahí, y la gente como de escucharme hablar, a mí. Sí, ya conoce, me ha pasado. A mí me gusta siempre andar en mascarilla, porque me da vergüenza, qué sé yo. Sí. Y cuando yo venía ahí caminando, la señora me dice, pero ese Andy, oh my God, Andy, Andy. Oye, como que se pusieron locos, yo dije, y yo voy, lo abrazo, gracias por verme, oh my God, Andy, vemos todo lo que tú subes, todo tu contenido, que esto y que lo otro. Y el niño mío, el chiquito, que yo voy con él, se queda como, y él se fue con eso, y cuando vamos llegando a la casa, me dice, Daddy, tú eres famoso. Oye. Y digo, yo, yo soy conocido, porque yo me ven que yo salgo a hacer cosas, pero no saben quizá la magnitud de la gente que quieren a uno, y la gente que apoyan a uno, tú sabes. Y mis hijos no están empapados así de full de lo que yo hago. No conocen mucho. No conocen mucho de lo que yo hago, como que no les interesa, porque como son de aquí, ¿verdad? Sí. No les interesa como quién es papi, ni nada de esa vaina, pero el hecho es que nosotros queremos seguir creciendo, queremos seguir contando con el apoyo de ustedes. Estamos muy agradecidos de todas las personas que les dan like, que comentan, que comparten. Nosotros los amamos, ustedes no se imaginan cómo. Y nada, en verdad, nosotros tenemos mucha historia, créanme, mucha historia. Que a usted le va a gustar, si nosotros seguimos. Sí, si le seguimos dando por ahí, vamos a contarle muchas cosas más. Denle like a este video. Claro, muy importante. Comenten aquí abajo. Si quieren, no se suscriban. Denle like. Compártanlo. Y compartan. Porque viene mucha historia, Andy, de nosotros. Yo creo que si abrimos un canal nuevo, eso va a ser un boom. Tu mayor logro, ¿cuál ha sido aquí en lo que tú has estado haciendo contenido? Bueno, mi mayor logro, recientemente alcancé los suscriptores, 100,000 suscriptores. La placa de YouTube. Sí, la placa de YouTube, que fue un sueño hecho de realidad, como para cualquier creador de contenido. Hasta el momento ha sido ese. Pero yo creo que el mayor logro que un creador se lleva es el cariño y el aprecio. Mucho. Y la cercanía que tiene la gente con uno. El cariño que le demuestran a uno en las calles. Eso es lo que más me hace sentir bien. Porque ya la placa llegó, ya se enganchó. ¿Dónde iba? Ya. Ya se logró lo que se iba a lograr. Ahora vamos por otra, ¿verdad? Exacto. Ahora vamos por otra. Pero lo que queremos es seguir creciendo. Queremos seguir llevándole contenido de calidad. Y queremos seguir, ustedes saben, siendo parte de ustedes. Claro. Porque eso es... ¿Te ha pasado que tú has salido, un ejemplo, a grabar con toda la emoción del mundo? Y de allá para acá vienes sin video y sin nada. Sí, antes de ayer. Reciente, antes de ayer. Yo salí para un lugar. Tú sabes que aquí en Pensilvania hay muchos lugares que en realidad están... No, son solos. Virgen, virgen. Son lugares que en realidad uno... Hasta viendo a una gente caminando por la calle, la gente se asoma. ¿Y quién es esto? ¿Tú me entiendes? No es igual que Nueva York, que tú te metes en un barrio. Son lugares virgen. Y salí a un lugar, a una ciudad muy, muy bacana, muy bonita. Pero yo me sentía solo en esa ciudad. Entonces yo dije, no... Estaba grabando el contenido así como antes, salía a mostrarle a la gente y cosas. Pero tú sabes que aquí en los suburbios, en la vida de los suburbios, aquí lo que hay es un centro comercial, un parque, una escuela y las casas. Claro. O sea, tú no ves gente casi caminando. A mí me gusta siempre interactuar con los locales para que me den una opinión de cómo es, si es seguro, si no es seguro, qué hacen para que se entretenen, si cosas. Y me ha pasado, me imagino que a ti te ha pasado pila también. Sí, a mí me ha pasado muchísimas veces. Yo a veces salgo, un ejemplo, quizás he salido a los bloques a hacer contenido con los muchachos, de la ganga, de las cuestiones. Y se ha tenido que posponer por problemas que hay en el bloque, por seguridad mía, de que yo digo, no, ahí yo no puedo entrar porque es demasiado fuerte. Se ha tenido que posponer también porque me cancelan. O sea, me dicen, no, ya yo no voy a poder hoy. Tú sabes, estando ya yo ready. Me dicen, no puedo, no puedo llegar. Se entiende de que a una persona se le presenten muchas cosas. Claro, claro. Incluso he tenido entrevistas que yo le he tenido que posponer más de cinco veces y después se da la entrevista. O sea, en el tiempo de Dios, no en el tiempo ni siquiera de uno, tú sabes. En Colombia me pasó, fui a un barrio donde estaban las cariñosas y ahí me sentí muy presionado. Me sentí incluso, a decir verdad, me sentí muy asustado porque yo saqué la cámara y desde que saco la cámara, lo primero, óyeme, yo no tenía ni dos segundos sacando la cámara. Una GoPro pequeña y de una vez se me pega un tipo por atrás y me dice, cuidadito con lo que tú vas a grabar aquí. Entonces, yo incluso andaba con un seguridad y andaba con mi camarógrafo y yo digo, mierda, pero si eso fue con mi seguridad y la vaina aquí, me la van a prender, si yo, tú me entiendes. Y entonces yo fui con tanta emoción a hacer ese contenido que yo dije, este contenido va a romper porque fue un barrio de Medellín lleno de mujeres de la cariñosas. Sí, claro. Lleno, pero entiendo de que yo no corro a la calle, yo no corro ahí, no conozco gente de ese lugar. Y le pido otra disculpa, fue una falta de respeto a mí, en verdad, ellos son las que corren la calle ahí. No, eso es parte de esto. Claro. Tú sabes que hoy en día el contenido se ha vuelto muy difícil. Los creadores de contenido ahora mismo, yo veo muchos canales que le han bajado mucho los números por el hecho de que están básicamente en el mismo formato de siempre. Me incluyo porque en realidad yo tengo un canal, es variado. Obviamente hago una entrevista, voy a un barrio, que es algo de mi vida personal. Ahora estamos implementando lo que es los podcasts. Pero hay muchos canales que van fuera de, hacen un esfuerzo magnífico, van a otros países a grabarles, a enseñarles a la gente cosas diferentes. Y a veces la misma plataforma no te da la oportunidad, no expande el contenido. Y eso deprime mucho. Eso, tú sabes, te quita mucho el ánimo de tú seguir adelante. Pero esto es así. Hoy en día todo está saturado. Las redes están saturadas. Tú sabes que somos muchos creadores de contenido. Demasiados. Somos demasiados porque nadie... Es bonito poder decir, oh, yo trabajo, soy creador de contenido. Y no tener que trabajar quizá para una compañía o algo, ocho horas. Pero el sacrificio que hay que ponerle a esto no es fácil, mi gente. Es duro, es duro. ¿Te acuerdas la pregunta que yo te hice hace como dos días atrás? Que yo te dije, ¿qué es más difícil? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué fue lo que yo te dije? Tú me preguntaste que si era, ¿qué es más difícil? ¿Ser creador de contenido? O tener un trabajo regular. O tener un trabajo regular. Y yo no sabía. Todavía yo no puedo decirte, esto es mejor que esto. Sí. De verdad. Todavía yo no puedo diferenciar qué es más difícil. Si ser creador de contenido o tener un trabajo para una empresa. Porque en la empresa, de verdad, tú tienes que aguantarle todo a un manager, a los jefes tuyos y también a los clientes. Tienes que aguantarle. Aparte de eso, tienes que rendir mucho compromiso. Si te levantaste, ¿verdad? O sea, creador de contenido, si se levantó malo ese día y dice no va a grabar, no graba, pero ¿y después? No, lo más difícil, siempre lo he dicho, lo más difícil de la creación de contenido es la idea. Porque los números son los que te dejan la parte monetaria. Si tú no tienes buenos números, aquí tú vas a estar bien flojo. ¿Tú me entiendes? Entonces, la idea de tú salir a la calle a crear un contenido, uno como creador siente cuando un contenido le va a dar resultado. Esa es una parte que ustedes tienen que entenderla. A veces uno sube un video para hacer un relleno, para no decir, bueno, no subí esta semana o no subí este día, no sé. Pero esto de ser creador de contenido es difícil, es difícil. Ahora, yo sé un secreto que fue el secreto que te llevó a ti a dudar y quizás tú no sabes cuál es. No sé cuál es. Ese secreto, yo lo he guardado por mucho tiempo, que quizás mucha gente y no lo va a... ¿Otra primicia? Otra primicia. Pero ese le tapó... Ese le tapó... Y eso es lo que yo creo que te ha llevado a ti a donde tú estás. Es más, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar para el próximo. ¿Para el próximo? Para el próximo. Si les gusta aquello que comenten, si quieren la otra parte, que comenten ahí y que le den like y que lo compartan. Para el próximo se quedó. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, esto fue un video más de Alfie Tavares junto a mi hermanazo Andy Chow. El primer podcast del año. Llévense de mí, ustedes me conocen. Cuídense mucho. Estamos activos. ¡Gracias!